Come together, right now, right now Come together, right now, right now Oye, ¿Alto? ¿Ah? ¿Qué sucede, Bear Meal? Todo este tiempo mi corazón ha estado pensando mucho en ti, y empezó cuando me dijiste que me amabas Muchas gracias, yo te amo, Alto Yo también te amo, Bear Meal ¿Por qué es Ghost Rider? yoronda i… yoronos Woda eo Woda jage